Belleza, talento, carisma y sensualidad son solo algunas de las características que definen a Úrsula Corberó Delgado, actriz que ha conquistado a miles de personas con sus entrañables interpretaciones. La mujer, originaria de España, es sumamente popular en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde tiene más de 14 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Úrsula Corberó comparte fotos y videos de su día a día, de los lugares que visita, de los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Este viernes se estrenó la cuarta temporada de La Casa de Papel, una de las series españolas más exitosas a nivel mundial. En esta entrega se revelará una de las incógnitas que mantiene a la expectativa a miles de personas. Saber el futuro de Nairobi, quien recibió un balazo en el pecho. Las grandes interpretaciones de la popular serie de Netflix han provocado que los usuarios quieran saber más de sus protagonistas. Tal es el caso de Úrsula Corberó, quien ya tenía una gran trayectoria en el mundo del cine y la televisión, pero ahora su fama subió como la espuma, gracias a su participación en esta producción. Es por esta razón que cada una de las fotos que cuelga en su perfil de Instagram se llenan con miles de me gusta y cientos de comentarios donde el público expresa el cariño que siente por ella. Una de las instantáneas que más ha llamado la atención es donde Tokio aparece utilizando un ajustado traje de baño de leopardo. Se encuentra sentada en la alberca y está mirando fijamente hacia la cámara. La Leonora escribió en la descripción de la publicación que, hasta el momento, tiene más de 900.000 me gusta. La actriz española nació en San Pedro de Villamayor, provincia de Barcelona, en 1989. A la edad de 13 años comenzó su carrera en la industria de la televisión. Su trayectoria consta de 18 series y 19 películas. ¿Qué opinas sobre Tokio de la Casa de Papel? ¿Crees que Úrsula es atractiva? ¿Qué opinas sobre Tokio de la Casa de Papel?